Todo ese gran amor que yo sentí por ti cuando te vi con él En mí se derrumbaba, tu calor resultó de jugar con los dos lo preferiste a él Y te dejó plantada, todo ese gran amor que yo sentí por ti cuando te vi con él En mí se derrumbaba, tu calor resultó de jugar con los dos lo preferiste a él Y te dejó plantada, pobre chica si te vuelvo a ver De mi fuego no vas a dudar, pobre chica si te vuelvo a ver El anzuelo te vas a tragar, pobre chica si te vuelvo a ver Tu patraña vas a lamentar, pobre chica si te vuelvo a ver Ay de ti si te llego a encontrar Si yo te vuelvo a ver, te voy a enamorar y te voy a decir Que aún te quiero mucho, voy a disimular todo ese gran rencor Y todo mi dolor, te voy a regresar Pobre chica si te vuelvo a ver, de mi fuego no vas a dudar Pobre chica si te vuelvo a ver, el anzuelo te vas a tragar Pobre chica si te vuelvo a ver, tu patraña vas a lamentar Pobre chica si te vuelvo a ver, ay de ti si te llego a encontrar Pobre chica si te llego a parar